¿Vamos a sembrar el nuevo año o no vamos a sembrar el nuevo año? Hacer a mano ya en este tiempo es muy difícil, es muy caro. Toca a pasar la racha, jefe. Don Carlos y Don Ángel ya se rayaron, ¿no? Ahora están yendo concurso aquí, me dice que más caña al terreno, ¿eh? Les cuento que hoy me encuentro en nuestro terreno. Ustedes recordarán, aquí sembramos maíz, ya cosechamos el maíz y el terreno quedó así, como pueden ver, lleno de hierba. Hay bastante hierba, las cañas del maíz están ahí. Estamos en pleno verano, vamos a agosto, en un verano que está fuerte, fuerte, fuerte. Las plantitas están marchitando los arbolitos que tenemos acá. Así es la naturaleza. En este tiempo corresponde una decisión fundamental. ¿Vamos a sembrar el nuevo año o no vamos a sembrar el nuevo año? La verdad es que el trabajo de sembrar es súper difícil, es complicado. Yo cada vez me estoy haciendo más viejo, pero eso no quita que vuelva a sembrar, me gusta. Así es que hoy vamos a empezar con las actividades de preparación del terreno para la siembra de este año. Esperamos que termine el verano, que hagan las primeras lluvias y entonces ahí viene el proceso ya de hacer los guachos que se llaman y de sembrar. Pero de momento tenemos que acabar con esta hierba y hacer un movimiento fuerte de la tierra que se llama el arado. Entonces para eso hay dos opciones, o hacer a mano o ver máquina. Hacer a mano ya en este tiempo es muy difícil, es muy caro, no hay gente que trabaje, es complicado. Así es que felizmente por esta época donde nosotros vivimos, hay varias máquinas que se vienen a hacer este trabajo, no son de acá. Vamos a consultar con don Carlos, que es quien nos ha ayudado ya por dos años en preparar el terreno. Y hoy le he llamado para que nos ayude en el inicio de las labores previas a sembrar el terreno de los morales. Así es que vamos, les presento a don Carlos. Y bueno, estoy ahora con don Carlos. ¿Cómo está don Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? Bueno. Don Carlos es el especialista en la operación de esta máquina que es un tractor agrícola y ha venido para asesorarnos en qué es lo que hay que hacer para volver a sembrar en este terreno. Así es que haga el favor de dar viendo qué tocará hacer. ¿Usted qué sabe? Les toca pasar la rastra, jefe. ¿Para qué es la rastra? ¿Para cortar la hierba? Para picar toda la hierba, pasamos el arado y ahí queda bueno. Ya. Pasamos la rastra y el arado ya queda bueno para sembrar. Perfecto, ¿estamos a tiempo de hacer ese trabajo? Claro, ahorita está en verano, somos en época de siembra que han sabido sembrar aquí. Y está muy bueno para hacer en este momento. Entonces llamemos a la rastra porque usted ha venido con el arado de lo que va a ver. Ya llega. La rastra también. Tras cámara está la señora Irene, les voy a presentar. Aquí estoy. Ella es la señora Irene y se ha disfrazado de agricultora también. Y está llegando. ¿Cómo se llama su compañero? Ahí está mi hermano, es del Ángel. Ángel. Don Ángel. Buenos días, buenos días. ¿Cómo ha pasado? Don Ángel y Don Carlos. Han sido los hermanos. Sí, hermanos. Qué bueno. ¿De dónde son ustedes? De Toacaso. De Toacaso, provincia de Totopaxi, Cantón, La Tacunga. Yo también soy La Tacungueña, si se samos de ahí mismo. Son máscas. Conhecido máscas. Máscas puras. Máscas puras. Máscas pinol y máscas de trigo. Ajá. A ver cómo es eso. Másca puro es cebada. Cebada. Molida y tostada. Es. Másca pinol, puesto ya panela y canela. Canela, todo. ¿Y máscas de trigo? Máscas de trigo y puro pigo. Puro pigo. Ah. Es que el árbol. Ya. La cebada. Para que vayan viendo. Aprenderán. Así es. Bueno. Y ahora sí, Don Carlos, cuente cuál es la diferencia entre el uno y el otro. La rastra es para picar toda la maleza que está. Que está en alto. Y el terreno muy alto. Así como está ahorita aquí. Ya. Picamos con la rastra y ahí pasamos del arado. Esto es lo mismo que estar macheteando a mano. Sí. Ahí ya. El que miren, el que miren, ver. Con la rastra y ahí pasamos del arado. El arado en cambio es este de acá. El arado es la rastra. El arado es lo que haría con el asadón, estar moviendo el suelo. Claro. El arado ya va profundo ya. Y luego asadón mecánico con el arado. Con el arado. Con el arado. Así es. Vamos entonces a ver cómo va. Ahora sí, vamos a ver cómo le echa machete. Listo, ¿no? Pueden ver, abajo del rastro, en el momento del rastro, están de las cañas, de hierbas. Y esta materia es algo orgánica. Una vez que se remueve la tierra, cuando empiece a llover, se transforma en abono. Así que, no se desperdicia nada. Casi mejor hago yo con el machete. No es mentira. Con el machete no acabamos nunca. No, siempre máquina es máquina. Qué habilidad el operador, el don Ángel, que está operando ahora. No le estopó a ninguna de mis plantas. Sí. A esa. Tiene un tino para alzarle la rastra y poder pasar. Eso es la habilidad. Ve, vean cómo trabaja. Ve, vean cómo trabaja. Pasan. Dos guavas y la distoma. Don Carlos y el don Ángel ya se rayaron. Ahora están viendo concurso. ¿Quién le dice más caña al terreno? No había visto antes dos tractores trabajando en el propio terreno. Vamos a ver. Carlos sigue agarrando ahora en el otro sentido. Bueno, mis amigos Carlos y Ángel han terminado un trabajo maravilloso. Me dejaron el terreno lindísimo. Ya les vamos a ir a indicar y que me digan qué más hay que hacer. Y la señora Irene. Por supuesto. Como no es miserable, va a dar un lunch como corresponde. Unos ricos sándwiches hechos con mucho cariño. Dios lo va. Y sus juguitos correspondientes que están sedientos. Sí. Están sedientos. De echar tanto polvo. A ustedes sí no les falta el polvo, ¿no? No. ¡Buen! En bruto tienen el polvo. Polvo en bruto, ve. No tonteras. No como uno pobre. De vez en nunca un polvito. Tienes todos los días buen polvo. Qué bestia lo que es, ¿no? Desde que la Irene ya está queriendo irse con ustedes. Ya me dijo que... Allá hay buenos polvos, dicen. En tu acaso han sido los buenos polvos. Maestros para un tractor. Definitivamente maestros nos dejaron, pero... Lindo el terreno. Ya van a ver. Lo vamos a ver. ¿Y acá dónde se quedan? Acá en la llantera. En la llantera. Aún no conseguirán mozita por acá. ¡Oye! ¡Qué bestia! Aún no conseguirán. Como vos te conseguías cuando ibas a las obras por todo el asco. Rápido, rápido. ¿Quieres que...? Pero tenés dónde quedarse el campamento. Acá ya más bien. Sí, sí malicearía. ¿Ah? Sí malicearía. Así dice, pues anda molestando a todo mundo. Por experiencia, ¿no es cierto? ¡Oh no! Por experiencia hablan. ¿Qué tiempo pasan acá? Desde... Agosto hasta... Noviembre, sí. Es la época de siembras. Sí. ¿Y todo en ese periodo no regresan a la casa? ¿Se quedan acá sábado, domingo, todo? ¿O sí van de vez en cuando? A rodear el ganado propio. Sí, vamos. De media semana más. A dar mantenimiento, va. A medir el aceite, ¿no? Como corresponde. De los tractores en la mecánica propia me refiero. ¡Ay, ajá! Ahora que a vos te midan el aceite en donde necesites mantenimiento. Estoy hablando técnicamente con los operadores y de los tractores. Ya le están llamando para un nuevo trabajo. Son muy cotizados. Aquí es donde ven, son muy cotizados aquí en el sector. En realidad ellos son muy cotizados. La verdad es que estamos en un sector donde la época de preparar los terrenos es ahora. Acá no hay mucha maquinaria agrícola disponible. Por eso vienen los señores desde la provincia de Cotopaxi. 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 Vienen de todo acaso. Y no son los únicos, tienen otros compañeros que también vienen con sus tractores. Se instalan en la llantera, dice. Bueno, se instalan por acá y nos hacen el trabajo a la gente que vivimos acá y que tenemos los terrenos. Y no tenemos pastores distintos por aquí. Pues que nada, por la experiencia que ellos tienen, ya hacen un trabajo garantizado. El número de contacto. Si ya no quieren dormir en la llantera, llame a este número. Maestro experto en polvos. Mi número es 0981720762 para cualquier información. Para cualquier trabajo de terreno son expertos. Yo ya voy trabajando dos años con don Carlos. Ahora venido con su hermano Ángel. Pero ya les puedo garantizar. Muy bien hecho. Así fue. Con paciencia, dedicación. Fruto de eso, hay buena cosecha. Y bueno, me encuentro acá con don Carlos y con don Ángel que han terminado de hacer un excelente trabajo en mi terreno. Oye, han dejado la tierra, pero como harina para hacer pan. Pasaron primero la rastra cortando la caña, cortando la hierba. Luego pasaron el arado. Don Carlos pasó dos veces el arado en algún sentido, en algún otro sentido. Y finalmente Ángel pasó nuevamente la rastra y nos deja el terreno con decisiones listas para seguir el trabajo. ¿Qué toca hacer luego? Guachos. ¿Cuándo hacemos guachos? En septiembre tengo que hacer los guachos en las primeras lluvias de este año. Con las primeras lluvias de septiembre, entonces pasamos guacho. ¿Cómo hacemos con azadón? Con la misma máquina. Tienen maravillas de máquina. El tractor luego seca el disco de arado. ¿Cómo se llama? La guachadora. La guachadora que es una herramienta que va dejando los guachos y ya les enseñaremos. Ya les enseñaremos en septiembre cuando vengan mis amigos a dar guachando. Y luego sí a sembrar. Fruto de un buen trabajo y una buena cosecha. Y esperemos que el grima ayude porque si no llueve... ¡Jodidos! Así es que amigos, en el Valle de los Chillos, muy recomendado el trabajo de Carlos y de Ángel. Si necesitan preparar sus terrenos para sembrar, no duden en llamarles. Hacen un trabajo dedicado, un espacio bien hecho. Muy demandado. Ahorita ahí le están tirando nuevamente. Quieren decir que es trabajador. No, así ahora ha sido el teléfono de la señora Irene. También quieren darle mantenimiento ya a la Irene. Así es que muchas gracias amigos. Les espero en septiembre para seguir en la preparación del terreno. El número de contacto queda en el primer comentario de este video para que llamen a los amigos expertos en el tractor. Por hoy, suficiente de polvo. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.